Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto con todos. Quien les habla es el profesor Alexander Yaco, profesor de la Escuela de Refrigeración del Perú. Justo en esta oportunidad vamos a mostrar los equipos que se utilizan en el curso de la carrera de refrigeración comercial. ¿Por qué nos dirigimos? Tenemos aquí el módulo de entrenamiento básico de refrigeración comercial. Aquí el alumno se encargará de aplicar las destrezas, ya sea en lo que es la instalación de los componentes y el mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo. Es un módulo básico que cuenta con un solo ventilador en el evaporador, componentes básicos, compresor, condensador y accesorios. Pasamos a otro equipo, un equipo un poquito más grande, que consta en este caso de un evaporador con dos ventiladores, un equipo un poquito también más grande por la capacidad que tiene, también aparece condensador, compresor y más elementos que en el primer equipo, ya que la complejidad aquí aumenta. También de igual manera el alumno se encargará de realizar la instalación de todos los componentes, así como también tuberías de cobre, mantenimiento preventivo, correctivo, los procesos que se siguen en la refrigeración, prueba de fugas, vacío, carga de refrigerante y más. Y así como ustedes observan, no solamente hay dos equipos, sino hay una serie de equipos, ya que contamos con equipos suficientes para los alumnos que vienen aquí a entrenar. Bien, continuamos ahora, observamos el equipo de entrenamiento de refrigeración comercial, en este caso ya es netamente, como ustedes observan, una cámara de conservación, el cual llega hasta una temperatura indicada en la pérdida superior de más 5 grados centígrados. Si por aquí enfocamos, en este módulo de entrenamiento, como usted observa, realizará lo que es netamente el análisis del sistema mecánico y también el sistema eléctrico, así como también lo que es la carga de refrigerante y el método que se usa. Pasamos ahora a la cámara de congelación. Como ustedes observan, esta cámara llega hasta menos 15 grados centígrados. La parte de la unidad condensadora es esta. Aquí en esta zona, ustedes ven los componentes de la unidad condensadora de una cámara de congelación, muy similar al equipo de conservación, ya que tiene componentes similares. Lo único que cambia aquí es la capacidad y las aplicaciones. En este caso, esto es netamente para lo que es congelación. Igualmente, aquí realizarás el análisis, toma de datos, recoger información para poder, en este caso, diagnosticar el comportamiento del equipo de refrigeración. Y finalmente, lo que es también la carga de refrigerante y el método y el proceso que se sigue para realizar este proceso. Vemos también, tenemos el túnel de congelación. Este túnel de congelación llega hasta menos 30 grados centígrados. Tenemos aquí la zona de la unidad condensadora del túnel de congelación, donde consta básicamente los componentes principales, que es un motor compresor en la marca Bitsa, es un compresor semihermético, tableros de control y de fuerza que le corresponden a este equipo. Es un equipo, digamos, más sofisticado que los anteriores, ya que emplean una tecnología de control de capacidad, body step. Aquí el alumno también realizará lo que es el análisis, levantamiento de los datos, ya sean eléctricos como mecánicos, para poder realizar el diagnóstico del funcionamiento del sistema. Tenemos equipos como heladeras, como ven ustedes aquí, equipos que llegan a una temperatura de menos de 86 grados, lo que corresponde a las vacunas. Por ejemplo, bueno, para la aplicación de las vacunas COVID, aquí tenemos un ejemplo, menos 86 grados. Y finalmente, como ven ustedes, aquí tenemos variedad para todos ustedes, para que aprendan, están cordialmente invitados, los esperamos. Gracias. 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 Gracias.